Hola, en este tutorial aprenderemos a crear un juego tipo este Un juego parecido a este, de este canal de Youtube con Godot en Gine y Blender Ahora voy a mostrar más o menos Bueno, esto es un tutorial de un canal que yo siempre sigo y que lo uso para aprender Unity, son conceptos de cómo hacer videojuegos con ese motor y me parece una excelente idea tratar de usar este conocimiento en Godot en Gine Para este tutorial vamos a usar Blender y Godot en Gine Así que vamos a empezar Como vemos aquí tengo los botones que voy tocando y en mi caso tengo configurado el clic izquierdo como selección y el clic derecho como menú Así que vamos a empezar Lo primero que vamos a hacer es este cubo darle la forma que tiene en este tutorial Esto ya lo voy a cerrar O sea Una vez que tenemos el cubo venimos aquí en dimensión y vamos a hacer que tenga 10 por 10 y de alto que tenga 1 metro o que tenga mejor que tenga 20 por 20 y de alto si 1 metro está bien o sea esta que está aquí con la letra N se muestra esto y aquí donde dice dimensión lo escalamos luego presionando la letra Tab nos va a aparecer este menú y vamos a ir a Edit Mode lo que vamos a hacer es venir aquí seleccionar el centro destruir presionar la letra E la letra S y destruimos el centro luego estando en esta selección de tiempos caras seleccionamos estas caras y presionamos la letra E destruir seleccionamos la Z para bloquear sobre el eje Z y la destruimos acá nos vemos un panel que nos dice la medida de cuánto lo queremos destruir vamos a destruirlo 1 metro y como vemos ahí tenemos ya nuestra plataforma presionamos Tab y ponemos Modo Objeto como vemos esta plataforma tiene 20 por 20 y 2 y 2 metros de alto lo que vamos a hacer y ahora lo que vamos a hacer es crear los cubos vamos a hacerlo de forma manual aunque se puede hacer de formas más rápidas y optimizadas y a medida pero nosotros lo vamos a hacer manual porque es el primer tutorial entre Lender y Godot tocamos la Z ponemos doble X-Ray yo lo que quiero decirles es que yo tengo la configuración de teclado en edit preferencia input ok map tengo esto tengo extra shading en pie menú tengo tag por pie menú y selecto leal tengo así también tengo una configuración más avanzada que me puedo mover como si fuera Godot con las teclas pero bueno eso no lo voy a usar para esto así que bueno presionamos el 7 ponemos pantalla superior como dije estamos en ahí no se ve ahí está en doble X-Ray y lo que vamos a hacer es Sheet A o adaptar y vamos a adaptar un nuevo mesh de tipo UV Sphere o sea una esfera estos objetos se adaptan en el punto de origen ese rojo que se ve ahí con blanco ese es el punto de origen en este momento el punto de origen está en 0, 0, 0 bueno una vez que creamos esta esfera acá podemos poner los segmentos vamos a ponerle menos 8 y 8 a ver nos queda muy mal vamos a ponerle 16 ahí estamos y esto lo vamos a subir un poquito más arriba ponemos clic derecho y ponemos ya de smooth para que se vea con smooth esta esfera la vamos a hacer un poquito más chiquita que tenga un metro por un metro por un metro y la vamos a poner lo más cerca posible del escenario si presionamos letra 1 tocamos letra Z y lo ponemos ahí para que se vea mejor cuando estamos en Blender venimos aquí acá esta pestañita que está acá y ponemos Cavity y lo dejamos ahí de esta forma es como que se crean unos contornos y se ve mejor lo que estamos haciendo lo ponemos ahí la esfera esta y ahora lo que vamos a hacer también es que crear un cubo shift A mesh cubo lo vamos a hacer de 0.5 0 0.5 0.5 vemos que no se ve presionamos letra Z y ahí lo vamos a ver está ahí subimos para arriba y ahora este cubo vamos a usar una herramienta de Snap en Godot también existe esta herramienta aquí esto que está acá y vamos a hacer Snap a la grilla o sea presionamos aquí esta de tipo incremental o sea ahí hacia la grilla y cuando presionamos la G para mover o movemos si queremos ver los cosos para mover tienen que venir o sea la letra T aquí al costado dejemos aquí y cuando movemos presionamos click y movemos y ahora lo ponemos ahí nomás vamos a dejar ahí y esto en Godot lo vamos a transformar en una escena y se va a y se y bueno lo vamos a transformar en una escena bueno a esto le vamos a poner un nombre F2 le ponemos cubo a esto le ponemos F2 le ponemos suelo a esto le ponemos F2 le ponemos esfera y bueno esto lo que hicimos aquí fue crear primitivas y como se dice y y modelar este suelo de una forma muy básica muy básica espero que lo entiendan bueno eso que hice recién fue borrar la luz y voy a borrar la cámara también porque después la vamos a crear en modo de en gira ahora lo próximo que vamos a hacer es aplicar la escala de los objetos venimos elegimos un objeto con click lo elegimos acuérdense de esto acá al costado T T o si no así con el click con el si mantengo el shift te moves así si mantenes el control haces así bueno una ruedita haces así y con el centro del mouse haces así tengan en cuenta que con esto va a estar donde está apuntando o sea si ustedes tocan el punto por ejemplo ahí apunto a la esfera roto sobre la esfera si pongo el si pongo ahí y pongo el punto roto sobre ahí y si elijo este pongo el punto roto sobre este bueno lo próximo que vamos a hacer es crear los materiales voy a crearlos de forma simple este se va a llamar ¿qué está pasando? ahí vamos esto se va a llamar material suelo y le vamos a poner de un color no sé un color rojo un color azul no se va a previsualizar porque tenemos que renderizar si estamos usando acá el motor de EV o sea venimos aquí venimos a EV acá ustedes van a poner uno y uno porque esto es solamente para previsualizar y no tener problemas cuanto más aumenten esto más resolución van a tener van a venir aquí pero no se va a ver porque está bueno a ver si lo puedo algún objeto vértice random no a ver flat no tampoco o no importa no no lo voy a complicar ahora mostrándole más opciones o sea aquí tenemos una opción que se llama material aquí está el material y aquí está el color a este le ponemos un material de color rojo ahora con clic seleccionamos esto y tenemos esto aquí ponemos nuevo le ponemos de nombre pelota le ponemos aquí donde dice surface base color le vamos a poner un color amarillo y a este de aquí venimos aquí le ponemos uno nuevo este le vamos a poner cubo este que color tenía uno rojo uno amarillo y este va a tener un color azul o sea le ponemos cubo este que le puse material suelo material pelota y este se va a llamar material cubo bueno una vez que tenemos esto importado listo vamos a ir a godot engineer abrimos godot si ustedes no lo tienen instalado busquen un tutorial de cómo instalarlo en este caso usamos godot 3.1 ponemos nuevo proyecto por defecto está en la carpeta mis documentos así que lo vamos a dejar ahí vamos a poner opengl 2.0 y de nombre le vamos a poner tajer tu primer juego com blender 3d y godot nombre medio largo bueno acuérdense acá vamos a hacer siempre con opengl 2.0 para para que sea más más rápido y también para ordenadores de baja resolución y la configuración de la iluminación todo para opengl 2.0 y después también lo vamos a aportar a web una vez que le pusieron un nombre van a poner aquí crear una carpeta y le va a crear una carpeta en el escritorio en el lugar donde esté la ruta del proyecto por defecto vienen documentos así que bueno creamos la carpeta y ponemos crear y editar bueno lo que vamos a hacer ahora es esto de aquí o sea venimos aquí y lo movemos acá arriba y acá tenemos el sistema de archivo esto tiene que ver con las señales esto con las propiedades y acá la escena vamos a crear una nueva escena que se va a llamar perdón equivocé creamos un nuevo nuevo nodo de tipo espacial así por defecto viene esto así que ponen aquí y listo esto es un nuevo de tipo espacial que determina como un objeto en el espacio y tiene un centro de origen y se va a llamar escena principal ahora lo próximo que vamos a hacer es venir aquí donde dice sistema de archivos vamos a tocar así y vamos a tocar ahí y vamos a crear unas carpetas vamos a crear una carpeta que se llama escenas no objetos importados objetos importados vamos a crear otra carpeta que se va a llamar escenas vamos a crear otra carpeta que se va a llamar códigos ahora esta escena que es la escena principal si ustedes la quieren ejecutar le va a decir que no la has guardado vas a poner que sí o si no vas a guardar esta escena venís a escena guardar escena como y la guardamos en la carpeta que se llama escena ahí está el nombre y listo lo próximo que vamos a hacer es importar los modelos desde blender venimos a blender elegimos el modelo del suelo venimos a file exportar y elegimos el formato GL para este tutorial vamos a usar este formato ahora vamos a la carpeta se nos va a abrir todo esto aquí arriba está las carpetas por ejemplo está en documentos y dije que se llamaba un taller tu primer juego con blender y godot acá está la carpeta y acá están las tres carpetas que creamos o sea y lo voy a poner en objetos importados vamos a poner aquí selecte objeto y por las dudas siempre aplicar modificadores esto es un tema que ahora no lo voy a explicar pero bueno pongan así les vamos a poner un nombre llamado suelo y ponemos sport gltf si venimos a godot automáticamente se nos va a importar y vamos así y no sé por qué tiene esa carita pero vamos a abrir también vemos el material con el color vamos a abrirla y ahí vemos el suelo con el color y todo cuando abrimos la escena vemos que está la escena y que tiene un objeto lo que vamos a hacer esto o sea una vez que importamos venimos aquí en una pestaña y dice importar y aquí tenemos propiedades un montón pero una principal es root name y le voy a poner suelo y vamos a poner reimportar y ahí se solucionó esa carita entonces esto que estamos viendo acá es una escena que es el suelo nueva escena heredada y ahí está el suelo o sea esto es la escena importada y la otra y el otro es la escena de juego o sea esto que tenemos aquí abierto vamos a poner escena guardar escena como y ahí está el nombre suelo godot engine trabaja con escenas y las escenas las vamos importando a la escena principal ahora vamos a importar la esfera o sea seleccionamos la esfera material pelota o sea ahí se ve que dice material pelota tiene el nombre esfera sí y vamos a poner file exportar gltf esfera está en la misma carpeta que antes porque se queda guardado exportar en gltf venimos a godot y en esfera también venimos aquí a importar y aquí en rootname le ponemos esfera vemos que también está el material que es esto que está aquí o sea si ustedes hacen doble clic en el material y vienen al inspector van a ver las propiedades del material que no las voy a explicar ahora venimos a nuevo sistema de archivo y voy a abrir la escena esfera nueva escena heredada acá dice importar ahí ahí tenemos la esfera y esta escena la vamos a guardar acuérdense una cosa son los objetos importados y otra cosa son las escenas escena guardar escena como y ponemos acá opa por qué no dice esfera ah porque no le cambié el nombre bueno una vez abierta la escena la guardamos escena guarda escena como esfera ahora vamos a importar el cubo lo mismo y ahí se nos aporta el cubo aporta nombre cubo perdón bueno abrimos la escena cubo y la guardamos bueno como vemos esto ya lo vamos a cerrar todo como vemos me queda abierta solamente la escena principal lo próximo que vamos a hacer es poner las escenas dentro de esto bueno voy a dejar este tutorial acá y lo voy a seguir dentro de un rato y lo voy a seguir y lo voy a seguir Gracias.